¿Qué es el túnel transfronterizo más largo en la historia? Agentes federales de los Estados Unidos acaban de descubrir lo que podría ser considerado como el túnel transfronterizo más largo en la historia, el narcotúnel más largo entre México y Estados Unidos. Es una construcción que tiene aproximadamente 800 metros de largo en la frontera entre California y México. Así lo dijo el día de ayer la oficina del fiscal federal de los Estados Unidos. También en el lugar incautaron dos toneladas de cocaína y siete de marihuana con un valor en las calles de casi 22 millones de dólares. La ruta de este túnel comienza en una casa en Tijuana y termina en la zona de Otay Mesa en San Diego. Este túnel estaba equipado con sistemas de ventilación, luces e incluso un ascensor que daba a un armario dentro de la residencia ubicada en la ciudad fronteriza de México, en Tijuana. En la superficie, pocos podrían sospechar que los traficantes estaban moviendo grandes cantidades de droga y marihuana por valor de decenas de millones de dólares de una manera tan modesta. Así lo dijo la fiscal federal Laura Doffy en un comunicado. Fueron detenidas seis personas acusadas de varios cargos de tráfico de drogas, según la policía. Este caso es un fuerte recordatorio de las vulnerabilidades que existen a lo largo de la frontera suroeste, dijo Hunter Davis, director de operaciones aéreas de aduanas y protección fronteriza. Desde el año 2006 se han detectado 13 túneles de tráfico de drogas a gran escala a lo largo de la frontera de California. Solamente de California, dijeron las autoridades estadounidenses. Y esto pues viene a aplaudir el discurso de odio del precandidato republicano, el tarado Donald Trump, que seguramente lo irá a mencionar en alguna de sus intervenciones para conseguir el voto. Llenar más de odio, llenarle más el buche de piedritas a los gringos para que vean lo peligrosísimo que es que los mexicanos tengan contacto con sus altezas serenísimas. Lo que se le olvida a todas estas personas, incluso se le va a olvidar a Donald Trump, que el túnel tiene una entrada en México y tiene una salida en Estados Unidos. Así es que la responsabilidad es compartida. Lo que es impresionante es la distancia que abrieron, pero bueno, si fueron capaces de abrir un túnel de más de un kilómetro para que aparentemente por allí escapar el chapo, este se me hace una construcción de poca monta. 800 metros, pues prácticamente no es nada, aunque no deja de impresionar.